Porque Claudia Toro ha estado investigando en Arequipa el pasado rojo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del máximo tribunal electoral, tiene un pasado comunista que todos en Arequipa conocen, pero que han tratado de barajar y solapear para que esta elección parezca una elección imparcial. Pero no lo es. Esta elección está en manos de un juez comunista, es decir, de un árbitro que está de un lado, que está totalmente sesgado, de un árbitro de una elección que va a decidir los destinos de este país, pero que tiene su corazoncito colorado. Porque no solamente ha sido un militante de Patria Roja, Jorge Luis Salas Arenas no solamente viene de las canteras marxistas, leninistas, maoístas de Patria Roja, sino que también ha sido un entusiasta defensor de terroristas de Sendero Luminoso en los años de peor violencia en este país. Ese señor es quien maneja el ente electoral. Ese señor va a ser el gran juez de la elección del 6 de junio. ¿Qué les parece? Claudia Toro con el reportaje. Jorge Luis Salas Arenas defendió a procesados por terrorismo y usted lo denunció. Sí, yo lo denuncié. Era un marxista leninista, como yo era un activista prista, él era un activista comunista. Tú has defendido terroristas y tú eres terrorista. Han pasado 12 días desde el último debate en Chota entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Un encuentro político que lo arrastró hasta su propia caída libre. En menos de una semana bajó 7 puntos y la tendencia de Perú Libre es seguir cayendo en intención de voto a nivel nacional. Su propio discurso lo llevó hasta aquí, del 41 al 34%. Entonces, el plan era evitar que saliera a debatir para no poner en evidencia que el ideario de Vladimir Cerrón lo llevaría al fracaso. Y, mientras tanto, confeccionar con vizcarristas y humanistas el llamado Plan 200. Queremos que con suficiente debate, así como se ha hecho en mi tienda, vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica. Y yo espero que el señor Pedro Castillo, ya que él fue el de la idea de debatir en las afueras del penal Santa Mónica, que mañana se presente, mañana a las 3 de la tarde. Esta noche invito a saber el cuestionado papel del Jurado Nacional de Elecciones en esta campaña electoral. Una contienda que favoreció a políticos corruptos y excluyó a partidos opositores. En exclusiva, el pasado político del presidente del máximo ente electoral, el arequipeño Jorge Luis Alas Arenas, quien perteneció a los grupos más radicales en la Universidad Católica Santa María, en medio de los sangrientos crímenes de Sendero Luminoso en el sur del país. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultad coercitiva para exigir su presencia, pero los exhorta a ambos a que a través de sus personeros se pongan de acuerdo para poder intercambiar conceptos y criterios y poderlos debatir. De cuatro debates que debían realizarse, Perú Libre ha conseguido que Castillo solo participe en uno, que será el próximo domingo 30 de mayo. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones se dio tan mansamente ante la negativa de debatir de Castillo y aceptó las condiciones de Perú Libre en silencio? ¿Por qué no hizo pública la información de las idas y vueltas del partido de Lápiz, quienes finalmente consiguieron que su líder se escondiera por 17 días? En aras de la transparencia, el doctor Jorge Rodríguez Vélez, miembro del Pleno del Jurado, sostiene que uno de los dos partidos no quería debatir, burlándose así del pueblo peruano en plena segunda vuelta. El magistrado afirma que su voto a favor de Martín Vizcarra, a quien lo dejaron seguir en carrera, pese a no haber declarado sus acciones, fue en aras de la participación electoral. El voto puede ser cuestionado, puede ser evaluado, criticado, etc. Así nos hagan leña, nos incenden, etc. Porque esa es nuestra obligación, compartir justicia electoral. El caso de Perú nació en el caso de la lámpara de todos ellos, mi posición ha sido en pro de la participación política. Pero hay otros integrantes, como el señor Salazarenas, con voto de Irimente, que votó a favor de la exclusión de unos y de la inclusión de otros. Precisamente, el presidente del jurado, Jorge Luis Salazarenas, fue cuestionado por haber caído en un grave conflicto de intereses, pues su hermano, Héctor Benjamín Salazarenas, fue favorecido por el entonces gobernador Martín Vizcarra, con una resolución que lo limpiaba de un proceso en la dirección de salud de Moquegua. La exclusión a partidos de oposición, como el APRA, la Liza Lima del PPC, y Perú Nación, limpiándoles la cancha, evidenciaría un favoritismo. El Cruzado Nacional de Elecciones es el ente que administra justicia en materia electoral. Y lamentablemente, durante el desarrollo de este proceso electoral, hemos visto que no se ha medido con la misma vara a todos. Jorge Luis Salazarenas fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa hasta el año 2011. En el 2018, fue designado presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Hoy, en medio de la segunda vuelta electoral, abogados y políticos de Arequipa recuerdan su militancia en partidos de izquierda radical de la línea maoísta-leninista. Afirman que Salazarenas, estudiante de derecho en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, era uno de los elegidos del Frente Estudiantil Revolucionario Fer Pekinés, una cuna estudiantil de muchos dirigentes que luego militaron en Sendero Luminoso en la década de los 80. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salazarena, haciendo uso de su voto dignamente, que es doble, excluyó al Partido Prista. Y eso tiene una razón. Había que dejarle la cancha abierta al comunismo. Y lo ha logrado porque él tiene sus bases en el marxismo, porque él fue comunista en la universidad. ¿Hay un plan detrás? Creo que sí, vinculado al foro de Sao Paulo, al foro de Puebla. En el caso del doctor Jorge Luis Salazarenas, hay un acuerdo de sus épocas de estudiante, y él era dirigente estudiantil de los grupos de izquierda. Entonces, obviamente tenía una tendencia política. Su corazoncito rojo, sin lugar a dudas. En los años 80, en Arequipa, la ideología comunista-mauísta-leninista era impartida por el genocida Abimael Guzmán Reynoso, un arequipeño que dirigía a los grupos de estudiantes en la Universidad Nacional San Agustín, la cual había sido tomada por la cúpula terrorista. Otro grupo se mantenía en la católica de Arequipa. Jorge Luis Salazarenas defendió a procesados por terrorismo, ¿y usted lo denunció? Sí, yo lo denuncié, y me gustaría que me confronten. Yo le diría, ¿acaso no es cierto que tú has defendido a los terroristas? Tú has defendido a los terroristas, y tú eres terrorista, te lo digo. No con las armas, pero sí con las palabras. El abogado José Linares Cornejo sostiene que el hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salazarenas, defendió como abogado a procesados por terrorismo, y que fue contratado a través de la Comisión Episcopal de Acción Social, SEAS, organismo de la Conferencia Episcopal Peruana. Yo lo denuncié al arzobispado. Ahí sí, el arzobispado también tiene sus documentos, donde solicitaba que me expliquen por qué es que el arzobispado se preocupaba por tener como abogado a Jorge Luis Salazarenas para que defienda a los terroristas. Yo tengo ahí la contestación, y dice, nosotros lo hacemos por el amor a Dios, a la patria. Y es mentira, pues, el arzobispado lo contrataba a Salazarenas para que los defienda a los terroristas. ¿Cree usted que el doctor Salazarenas actuó de manera política en el Jurado Nacional de Elecciones? Yo sí creo que actuó políticamente. Yo pertenezco a la generación en la que él estuvo en la universidad. ¿Cómo era en la universidad? Yo estudié en San Agustín, él estudió en la Católica Santa María. Era un marxista leninista, pero era un activista. Como yo era un activista prista, él era un activista comunista. En esta manifestación, del 3 de abril del 2008, del tercer juzgado penal de Arequipa, a donde acudió tras ser denunciado, Salas sostiene, fui contratado como abogado por SEAS para atender las causas de los injustamente procesados por el delito de terrorismo. Dice que nunca ha profesado la ideología de Sendero Luminoso. En efecto, la violencia desatada en Arequipa por la cúpula terrorista acabó con la vida de autoridades como el alcalde Raúl Cárcamo Granda, quien fue obligado a arrodillarse para recibir un balazo en la nuca de manos de un niño de 9 años. El mismo grupo de asesinos que en Arequipa también volaron en mil pedazos al jefe de la dirección contra el terrorismo, Lino Mendoza Bedoya. Entonces nos preguntamos, ¿acaso un marxista leninista maoísta puede continuar presidiendo el máximo ente electoral? Puede Salas Arenas ser el gran árbitro de estas elecciones generales en la que está en juego el rumbo del país y la vida de millones de peruanos en plena pandemia. Los graves cuestionamientos, exclusiones direccionadas y favores políticos a candidatos han puesto en evidencia que Salas Arenas no es ningún garante ni de transparencia ni de democracia.